Bienvenidos a RTBC Noticias. El presidente electo, Gustavo Petro, adelanta a esta hora una reunión con su equipo programático. Además, se reveló a través de su cuenta de Twitter que se comunicó con el gobierno de Venezuela. John López, ¿cuál es la agenda del nuevo presidente? Adelante. Hola, José Fernando, muy buenas tardes. Pues mire, efectivamente, a esta hora aquí en el norte de Bogotá, el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, adelanta una importante reunión con su equipo programático. Esta reunión se hace de cara a lo que será el proceso de empalme con el gobierno saliente del presidente Iván Duque y también en lo que tiene que ver con el reinicio de los diálogos para el Gran Acuerdo Nacional, muy mencionado durante su campaña presidencial. Con esto reactiva su agenda pública el presidente electo, Gustavo Petro, en la capital del país, luego de ser elegido como presidente de los colombianos. También, esta mañana, el presidente electo, Gustavo Petro, tuvo una importante reunión con algunos miembros del gobierno venezolano. Se hizo a través de una llamada telefónica donde se tocaron temas importantes, sobre todo el paso a seguir en lo que tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones binacionales, pero también en lo que tiene que ver con la reapertura de la frontera. La noticia la dio a conocer el mismo presidente electo, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Las reacciones comenzaron a aparecer. El primero en hacerlo fue el alcalde de Cucuta, Jairo Yáñez. Los acercamientos entre Gustavo Petro y Venezuela para el restablecimiento de las relaciones comerciales plenas entre los dos países son una buena noticia. Estamos prestos a ayudar en todo lo necesario para recuperar la economía propia de la frontera más dinámica de América. El secretario de Frontera de Norte de Santander, Víctor Bautista, dijo que esta era una buena oportunidad para la reconstrucción de la frontera. Buena decisión que ahora requiere diseñar un plan de trabajo. Fueron siete años de bloqueos y desintegración que ahora se retoman en una oportunidad para reconstruir una mejor frontera. Este era uno de los puntos clave que el presidente electo había manejado durante su campaña presidencial. Recordemos que las relaciones entre Colombia y Venezuela se rompieron en el mes de julio del año 2010, finalizando el segundo periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, queremos mostrarles a esta hora cómo se encuentra el consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Bogotá, completamente abandonado y deteriorado. Pues esperamos que luego de restablecer las relaciones con el presidente electo Gustavo Petro, pues este consulado vuelva a funcionar como lo hacía antes del segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Retomando el tema de la agenda del presidente electo Gustavo Petro, mañana, junto con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, recibirán la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral, que los acredita como presidente y vicepresidenta electos de Colombia. Esta es toda la información por el momento desde el norte de Bogotá. John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7.